No quiero saberlo, no quiero que mientas, tan solo el silencio que cura la herida. No quiero la noche, si con ella te ocultas, si con ella te olvidas, lo que fue solo un día. Ya lo he decidido y qué dura es la espera. Yo ahora comprendo, tu amor es por pena y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena. Mi única. Tan solo el silencio que cura la herida. Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena. Mi única pena. Tan solo el silencio que cura la herida. Tan solo la pena que cura la herida. Y yo quiero que sepas que tú nunca fuiste mi única pena. Mi única. Tu-tu-tu-tu-tu... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Tu-tu-tu... ¡Gracias! Gracias.